¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Proyecto MX. Hoy les quiero presentar un dispositivo bastante completo que estamos empezando a instalar y el cual quería hacer un video para mostrárselos. Se trata de un localizador GPS, pero tiene muchas funciones. Ahorita les voy a explicar todas las funciones que tiene, pero quiero que lo vean físicamente. Por ejemplo, se lo acabamos de poner a este coche, que es el de un cliente. Y lo primero que vamos a hacer es un localizador satelital. No funciona como un antirrobo, sino para avisarme que algo está sucediendo. Si yo quiero localizar mi coche, supongamos me lo roban aquí en la esquina y metros más adelante yo se los puedo apagar desde mi teléfono celular. Tal vez ustedes dirán, ¿qué pasa si me roban mi teléfono celular junto con el coche? No hay ningún problema porque ustedes pueden programar hasta 5 teléfonos celulares para que hagan las mismas funciones de administrador, las cuales ahorita les voy a describir. Son varias, pero podríamos decir que las más importantes. Localizar mi vehículo en cualquier parte de la república y apagarlo desde mi teléfono celular o del teléfono celular de algún otro administrador. Muy bien, estamos encima del coche. Ahorita lo primero que voy a hacer es localizar el vehículo. Yo lo voy a localizar por medio de mi celular. Si ustedes se dan cuenta, va a sonar dos veces. Ahí tenemos una. Dos veces y me va a cortar. Se corta la llamada y enseguida me va a regresar un mensaje. Ustedes se podrán dar cuenta. Ya me regresó el mensaje. Me voy directamente a mis mensajes. Por seguridad voy a tapar el número del teléfono ya que es de un cliente. Pero aquí me regresó el mensaje, el dispositivo. Yo solamente tengo que abrir la liga de Google Maps. Vamos a ir directo y me va a abrir la ubicación exacta del vehículo en este momento. Que estamos en Proyecto MX en el negocio. Aquí lo podemos ver. El punto azul soy yo. El punto rojo vendría siendo el vehículo. Tiene un margen de error de más o menos 15 metros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el vehículo se encuentra o aquí o en la esquina de enfrente. No más. O aquí o a 10 casas máximo. Así ustedes van a poder localizar su vehículo en cualquier parte de la república. Y aquí como se los digo funciona por medio satélite. Este aparatito que tenemos aquí o esta antena es la del satélite. No funciona por medio de antenas de celular. Ok. Ustedes dirán por qué le marqué. Le marqué porque el dispositivo como tal funciona por medio de un chip. Ya sea de Telcel, de Movistar, de Yusacel o de Unephone. Incluso el chip solamente es para que me conteste a mí la función que ya acaba de hacer el dispositivo. Perdón. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, le pedí la localización y me la regresó con un mensaje de SMS. Me regresó la latitud. Bueno, voy a abrir el mensaje para que ustedes lo puedan ver de nuevo. Voy a tapar el número. Me regresó la latitud, la longitud, la velocidad. Me aparece en ceros. Me regresó la liga. Que el dispositivo está encendido. Los accesorios están cerrados. Y otro tipo de información que esté referente al vehículo. Vaya. Muy bien. Ahora una función súper, súper interesante. Que es poder apagar mi coche desde mi teléfono celular. Supongamos. Me roban mi coche aquí. Se llevan mi teléfono. Yo en ese momento le hablo a mi esposa. Le digo, oye, ¿sabes qué? Apaga el coche y localízalo. Mi esposa lo único que va a tener que hacer es enviar un comando desde su teléfono celular. El cual les voy a mostrar yo ahorita cómo funciona. Y el teléfono, el coche se va a morir. Literalmente ya no lo van a poder echar a andar. Ya que el dispositivo se conecta directamente a la bomba de gasolina, bomba de aceite y computadora del vehículo. Lo que hace que el vehículo al no detectar ni aceite ni combustible bloquee la computadora y no lo puedan volver a echar a andar. Ni aún arrancando el dispositivo. Muy bien, veamos. Ahí podemos ver que mi coche encendió perfectamente. Voy a acelerar para que vean. Ahí está trabajando. Ahora lo que voy a hacer es enviar el código. Perdón si no les muestro, pero todo esto es por seguridad. Ahorita yo ya escribí el código. Lo voy a enviar. Dense cuenta que no voy a mover llave ni nada. Ahorita vamos a hacer una toma hacia el tablero. Y ahí vamos a ver en inmediato cómo se apaga el coche. Muy bien. Ahí yo ya envié mi mensaje de que quiero detener mi coche. Vamos a ver. Ahí ya empezó. Ahí ya me regresó el mensaje. Si se dieron cuenta, ya me prendió el otro botón y está totalmente muerto el coche. Lo voy a tratar de echar a andar. Prende y se apaga inmediatamente el coche. Vamos a verlo de nuevo en el tablero. Fíjense en el tablero. Ahí yo ya abrí. Prende. Inmediatamente se apaga el coche. El coche ya no lo van a volver a prender hasta que yo lo permita. Vamos a permitirlo. Vamos a enviar el nuevo código. Muy bien. A todo esto, el dispositivo me va a enviar un mensaje. Ahorita me debe de enviar otro mensaje diciéndome que ya puedo volver a echar a andar el coche. Si escucharon, ahí ya tengo un nuevo mensaje. Vamos a ver. Ahí está mi coche. Andando de nuevo. Vamos a presionar el acelerador. Bien. Se dieron cuenta. En ningún momento toqué llave. En ningún momento toqué ningún botón. Todo lo hice por medio del dispositivo. Muy bien. Ahora les voy a... Dejen apago el coche. Ahora les voy a mencionar las características. Las apunté porque son muchas y si no se me olvidan. Muy bien. Pueden localizar el vehículo en cualquier parte de la república. Pueden apagarlo ustedes o otros cuatro números celulares que ustedes elijan como administradores. Alguien más que conozca el número del vehículo pero no sea administrador no va a poder hacer nada. Tiene un botón de alerta SOS. ¿Qué significa? Que si yo voy en mi coche y presiono un botón que este coche ya lo tiene pero por seguridad no se os puedo mostrar porque está escondido. Presiona el botón. Le va a llegar un mensaje instantáneamente a los cinco números. Diciéndoles que estoy en peligro por medio de la frase SOS. Con mi ubicación exacta en ese momento. La velocidad a la que voy. Y ustedes ya van a poder acceder al vehículo en ese momento. Ya ustedes podrán tomar la decisión si apagará el vehículo. Hablarle a una patrulla o simplemente localizarlo. El mensaje se va a estar enviando cada tres minutos con la ubicación actualizada. Si me voy desplazando por la ciudad cada tres minutos voy a saber dónde está mi vehículo. Para que de esta manera se me localice oportunamente vaya. Tiene la alarma de batería baja. Por ejemplo si mi coche ya está mal de la batería y baja de 12 volts. La carga de la batería en automático me va a enviar un mensaje diciéndome que la batería ya está baja. Y que necesito hacer algo al respecto. Me avisa también si me quieren robar la batería. Si empieza a haber movimiento en la batería o algo por el estilo. En cuanto a cableado e instalación eléctrica. En cuanto a cableado e instalación eléctrica. Muy bien. Otra función que tenemos es la de la pérdida del GPS. Esto es muy importante. Si alguien llega a localizar mi dispositivo y simplemente arranca el GPS para que yo no lo pueda localizar. En ese momento el dispositivo en automático sin pedírselo me va a enviar una alerta a mí diciéndome que acaban de desconectar el GPS con la última ubicación de donde lo desconectaron. Yo lo arranco aquí en automático. Aquí me va a enviar la ubicación de que se acaba de desconectar el GPS en tiempo real. Es muy importante. Alarma de movimiento. Lo dejo estacionado en una calle no muy confiable a las 10 de la noche. Programo el dispositivo. Las programaciones se hacen desde el teléfono celular. Todas. Programo el dispositivo por si se mueve 10 metros mi coche me mande una alerta. Así si pasa alguna grúa o algo. En el momento en que se mueva mi vehículo 10 metros. Me va a avisar que mi vehículo está en movimiento. Exceso de velocidad también está interesante. Por ejemplo, yo me dedico al transporte y le digo a mis empleados. ¿Sabes qué? No puedes ir a más de 90 kilómetros por hora por cuestiones de seguridad, reglamento de tránsito y demás. En cuanto se rebasen los 90 kilómetros por hora por parte del usuario. Me va a mandar un mensaje a mí en automático diciéndome la velocidad actual es de 95 kilómetros por hora. Cuando el chofer solamente tenía permitido ir a 90 kilómetros por hora. No más. Alarma de accesorios que es esta. Por ejemplo, yo dejo mi coche en la calle el día de mañana. Llega alguien con una llave clonada. La quiere insertar. En cuanto abra el switch y me prenda el tablero. En ese momento, si yo se lo pedí al dispositivo. Me va a mandar un mensaje diciendo que alguien está intentando robar mi coche. Tiene el micrófono espía. También es bastante interesante. Ya que funciona por medio de un chip de telefonía celular. Yo puedo escuchar en tiempo real lo que pasa dentro del vehículo. Este micrófono está aquí escondido. No sé si se alcanza a ver en el video. Pero aquí está el micrófonito. Con ese micrófono yo puedo programar el dispositivo y puedo escuchar lo que pasa dentro del vehículo. No es muy buena idea si le prestan el vehículo a su esposa o a su esposo y quieren escuchar lo que pasa dentro del coche. Pero también es una función bastante interesante. Muy bien, pues nosotros estamos instalando este tipo de dispositivos. Aparte de estarlo instalando, lo programamos. Así que cualquier cosa o cualquier duda que tengan, háganmela saber. Y vamos a estar en contacto. Está bastante, bastante interesante. Sobre todo para aquellas personas que aún no cuentan con un seguro automotriz. Es una muy, muy buena opción para la seguridad de su vehículo. Estamos en contacto y búsquenos en redes sociales como Proyecto MX. Muchas gracias. Hasta luego.